El sábado a las 12 de la noche con la tradicionalizada de la bandera arcoiris en la Casa Inquieta comenzaba la celebración de la fiesta del Orgullo de Conil. Una fiesta que concentró a un buen número de personas durante todo el día en el entorno de la calle Herrería donde se habían engalanado fachadas y establecimientos. Una fiesta donde la música, proyecciones y las ganas de divertirse no faltaron en ningún momento. Desde la asociación La Janda LGTBI apuntaban que esta es la única fiesta del Orgullo en la comarca y esperan que se convierta en una referencia en estas fechas de celebración de la libertad. Pues en la comarca de La Janda, Conil en este caso es uno de los pueblos que menos denuncias por acoso, por bullying, maltrato o ataques a este colectivo hay. En Cádiz, sin embargo, por ejemplo, hay bastantes ataques homófobos, lesbófobos, transbófobos en Cádiz y hasta hacia las personas de nuestro colectivo. Y la verdad es que aquí tenemos la suerte, por lo que sea, por la idiosincrasia de Conil porque al final aunamos demasiadas personas de diferentes culturas que entienden que todos somos iguales y que todos podemos convivir en el mismo espacio sin pisar los derechos unos a otros.